YAMELÍN RAMÍREZ YAMELÍN RAMÍREZ, NUESTRA BELLEZA MUNDO MÉXICO 2014, a su llegada a Hermosillo, después de su participación en el certamen nacional, trabajó de inmediato con el Comité de Nuestra Belleza Sonora. En esta ocasión, en una sesión de fotos con el fotógrafo Gustavo Martínez. Para esto se seleccionó como locación las instalaciones de Fossil, el lugar ideal para que el fotógrafo captara con su lente la belleza de la joven oriunda de Navojoa Sonora. Como siempre, los encargados de resaltar aún más la belleza de YAMELÍN fueron el gran equipo de Héctor Huerta Salón. En cuanto a maquillaje y peinado de la bella joven, Héctor Huerta, en todo momento, estuvo al pendiente de YAMELÍN en cada uno de los cambios de vestuario. En esta ocasión, bellos vestidos de Velvet Boutique, con accesorios de Banana Cream. Amigos de Canal 12, en ese momento, pues hay un corte de la sesión de fotos, porque, pues está Héctor Huerta cambiando el peinado a YAMELÍN RAMÍREZ. Y, pues vamos a platicar con ellos un ratito. Héctor, pues, ¿cómo andamos trabajando ahora con nuestra belleza Mundo México 2014? Pues aquí, encantados con YAMELÍN, creo que nos hizo, nos dio un gran regalo a todos los sonorenses, y hoy va a representar a México en mis mundo. Pues aquí estamos tratando de hacer su primera sesión de fotos, y la veo muy suelta, la veo con un cambio bastante notorio, y más bonita también, y sobre todo con la seguridad, que eso es lo que estamos proyectando ahorita. Estamos tratando de hacer varios looks, para que se vaya a descansar unos días después. Perfecto, bueno, me voy a cruzar para platicar aquí rapidito con YAMELÍN, porque la verdad, ¿estás un poco cansada o no, YAMELÍN? ¿Cómo andamos? Muy bien, sí, ya me llegó el cansancio de toda la concentración, y también me estuve preparando meses antes aquí, entonces ya es como que todo un cansancio junto, ¿no? Pero no, estoy muy bien, estoy disfrutando la primera sesión, como nuestra belleza Mundo México, y qué mejor que aquí en Sonora, entonces yo encantadísima. Para la joven, el portar esa corona es de mucha responsabilidad, ya que desea poner muy en alto a México en el certamen Miss Mundo, obteniendo la corona. Sí, es una responsabilidad muy grande, pero al momento de yo participar en Sonora, y representar a Sonora en el nacional, creo que ya sabía lo que iba, representar a México en un concurso internacional, entonces yo estoy muy encantada, y claro que voy a hacer lo mejor para poder traerme esa corona a México. Esta fue la primera sesión fotográfica con YAMELÍN Ramírez, Nuestra Belleza Mundo México 2014. Para Canal 12 Televisa Hermosillo, les habló Francisco Estrada. ¡Guay! Retición de la gente La gente Gracias por ver el video.